Bueno, como le decía, vamos al detalle ya. El secretario particular del gobernador, Ricardo Narváez, contrajo matrimonio hace aproximadamente dos o tres semanas. Aquí le tuvimos todos los detalles de esta boda que se llevó a cabo en el cubilete, en la iglesia que está ahí en la ermita del cubilete, oficiada por el propio arzobispo de León, que si me acuerdas, ¿cómo se llama el arzobispo? Alfonso Cortés Contreras. Gracias, Carmen. Carmen está aquí conmigo porque, ahorita le digo por qué. Bueno, pero nos enteramos, gracias a una investigación periodística del diario Correo, había versiones, había rumores, pero Correo logró comprobarlo haciendo preguntas por acceso a la información y entrando ahí a documentos oficiales, que la esposa de Ricardo Narváez, la señora Cecilia Pols, tenía una plaza de reciente creación en lo que es la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato. Se creó una plaza y trabajaba antes en la Secretaría Particular, es decir, era subordinada en ese momento de quien sería su futuro marido y yo creo, pienso, que para tratar de cubrir las apariencias y que no dependiera la esposa del marido y no trabajara en la misma dependencia, se hace este movimiento lateral y ya se va a cofose. Pero lo importante aquí, lo interesante, lo que hay que observar es que hace no mucho, hace tres meses el gobernador Miguel Márquez salió a los medios de comunicación, usted lo recordará, en aquellos días de enero de protestas y de inquietud y sobre todo enojo de la gente por los incrementos a la gasolina, los incrementos al transporte, salió a declarar una situación de austeridad en el gobierno. Incluso Márquez anunció la reducción de su propio salario y de los principales miembros de su gobierno y además una serie de medidas adicionales, algunas de las cuales fueron aplicadas de forma indiscriminada como el pago de los celulares oficiales a los propios empleados y digo de forma indiscriminada porque hay funcionarios de niveles no altos, medios o bajos, para los cuales el uso del teléfono era esencial para su trabajo que también deberían pagar el servicio telefónico. Bueno, pues no se entiende que si hay una medida de austeridad, hay reducciones salariales, hay instrucciones de ahorrar, de buenas a primeras se cree una plaza de 73 mil pesos aproximadamente en una dependencia que no se sabe si necesita esa plaza o no, solamente para resolver el problema personal de un alto funcionario, en este caso el secretario, el poderoso secretario particular del gobernador Márquez, Ricardo Narobáez. Así están un poco las cosas. Bueno, pero además hubo aumentos de sueldo en Cofose también, no fue lo único. Quizás como premio por haber aceptado esta situación, se les autorizan estos aumentos, Carmen. Fueron 25 aumentos de sueldo ahí dentro de Cofose, tres plazas creadas de manera, o sea, sin justificarlas, entre ayer la de Cecilia. Y bueno, esto ya generó algunos comentarios que ahorita van a poder leer ustedes en la página de Zona Franca, de empresarios y también de políticos, porque bueno, es un tema que se puede ver desde ambas partes, porque Cofose es un instituto que es el coordinador del fomento a la exportación y bueno, se tiene relación directa con muchos empresarios, con algunas cámaras empresariales. Hoy Gustavo Gurayet y René Ocaño de Cana Sintra nos dieron su punto de vista respecto a estas contrataciones, estos aumentos de sueldo. Lo primero que les llama a los empresarios la atención es la creación de las plazas, el por qué, ¿no? Y lo que piden ellos dos coinciden en exigir la justificación de por qué se contrató a Cecilia, si cumple o no con el perfil para desempeñar el cargo al que fue asignada y si era necesaria la apertura de esta plaza. Ellos lo que piden es que se justifique, que se demuestre que si era necesario, que fue un cambio que se necesitaba y no solamente... Hay un consejo incluso donde participan empresarios en Cofose, ¿no? Sí, sí, hay varios organismos. ¿Ellos no están participando? No, creo que no. Bueno, por ejemplo, alguna de las cámaras que más participa con Cofose es la Cámara del Calzado, la Cámara Mexicana del Instituto de Calzado del Estado de Guanajuato y no tuvimos todavía contacto directo con... Es decir, el planteamiento es, si hacía falta la plaza, que se justifique. Sí. Y una vez hecho esto, ¿qué procedimiento se sigue para contratar a esta persona en específico? A Cecilia Pols. Y si no, si se abrió a la posibilidad de que hubiera otras o fue exprofeso un dedazo, ¿no? Para resolverlo. Sí, lo que piden es que se compruebe que ella tiene el perfil justamente para esta plaza. O sea, primero que se compruebe que hacía falta la plaza, ¿no? Una vez que se compruebe que la plaza sí era necesaria, que se demuestre que el perfil de Cecilia es el indicado para entrar en esta plaza y que se justifique también el aumento, ¿no? Los 25 incrementos salariales. De manera particular, Gustavo Gurayev dice que, bueno, ahí no hay una... Bueno, déjame comentarte algo adicional. Esa foto que estamos viendo, Carmen, es, bueno, es de la señora Cecilia Pols. En Tailandia, porque, bueno, allá en el sureste, no, no sé, sí, el sureste asiático es donde está pasando su viaje de bodas. Y resulta que no se ha presentado trabajar hace muchos días en Kofose, ¿no? Entendible, pues, los preparativos de la boda, una boda además que fue rumbosa, que hubo muchos invitados, y luego el viaje. Entonces, quedan en la plaza, se la asignan a una persona, y luego esa persona no va a trabajar por dos o tres semanas, ¿no? Una chamba de esas, donde puedas irte un mes y te sigan pagando un sueldo de 73 mil pesos para que te alcance a irte a Tailandia, pues, yo creo que sí es cuestionable bastante. Bueno, y sobre todo porque hay una política de austeridad, o que la política, si se levantó ya la política de austeridad, pues, bien podría el gobernador salir a medios y decir, se acabó la austeridad, ya estamos muy bien, el Estado está muy bien, y entonces vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Y incrementos salariales para nosotros. Claro, mientras no se pase eso, pues, suponemos que seguimos en esa política de austeridad, y hay algo que se llama congruencia. Así es. Y imaginamos que quién es el secretario particular de quien decretó esa política, debe estar muy empapado de la estrategia y los objetivos de su jefe, ¿no? Sí, pues, fue parte de lo que criticó Gustavo Gurayev, al decir que no había congruencia entre esta política de austeridad que se lanzó Miguel Márquez y los incrementos salariales y las contrataciones que no han sido demostradas todavía, que sí sean necesarias. Entonces, es lo que menciona Gurayev. Y en el tema político, Carlos Chacón Calderón y Baltasar Zamudio, Carlos Chacón del Partido Verde, Baltasar del PRD, pues, ya se enfocan más al tema de lo político, ¿no? Al golpe teopolítico, al asegurar que, bueno, esto es una práctica, una mala práctica del gobierno de Márquez. Carlos Chacón dice que esto deja ver la opacidad que hay dentro del gobierno estatal. Baltasar Zamudio también menciona que, bueno, es una práctica que se ha venido, pues, haciendo a lo largo de varias administraciones, que no es algo que solamente lo haga Miguel Márquez, ¿no? Esto de crear plazas, de asignar plazas de manera, pues, a modo, ¿no? Para beneficiar al círculo cercano. Además, hay que recordar también que el papá de Ricardo Narváez, José Ricardo también se llama, Narváez, pues, también tiene... Martínez. Narváez Martínez. Tiene una plaza también que no ha podido ser justificada, que es como rector del Instituto Tecnológico Superior de Irapuat. Sí, del ITESI, en donde, pues, también tiene un sueldo bastante amplio. Él solamente tiene una maestría en fiscal cuando lo que se requiere para ser el rector de un instituto tecnológico es al menos un doctorado. Y experiencia académica no ha demostrado más que un año de experiencia docente. Entonces, hay otro caso. Bueno, ese es el tema en el que está envuelto Ricardo Narváez, que no es el único caso donde ha utilizado sus influencias para que familiares suyos cercanos a él estén trabajando en el gobierno. El más destacado, como tú lo mencionas, es el de su padre, Narváez Ramírez, de los mismos nombres, José Ricardo. Pero, bueno, tiene hermanas, tiene primos, tiene cuñados, todo trabajando en el gobierno. Y eso empieza a volverse tema. Yo le comentaba a una persona que me decía, pues, ¿qué está pasando? Le decía, bueno, está pasando que el último cuarto del partido no se juega como el primero. No, si hablamos de fútbol americano. De que además hay que aprovechar. De que muchos temas que no estaban a la luz pública van a empezar a salir, sobre todo, si ocurren movimientos tan evidentes, tan ostensibles, de caprichos políticos no justificados. De beneficios personales también. Así es, bueno, Ricardo conoce a Cecilia en las secretarias particulares, su empleada, se enamoran, se casan, todo está muy bien. Pero, ¿por qué ir a Cofosia a rebotar para crear una plaza, para mantenerla ahí? Además, en una intención un poco dolosa de ocultamiento, de no quiero que estés aquí para que no me diga nada, pero te mando para allá. Se llama simulación, ¿no? Así es, totalmente. Carmen. Bueno, pues, que lo justifiquen. Muy bien. ¿Otos temas? Esa es la... Por favor. Muy bien. Muchísimas gracias. Déjenme ver. Tenemos información aún para terminar. Gracias.